Quiero darle las gracias por acudir a esta convocatoria y, sobre todo, quiero agradecer a todos los miembros de la Mesa del Agua que esta mañana se han reunido, tanto con el consejero de Agua como conmigo, por la urgencia en la que los convocamos y porque, sin duda, esta reunión era de la máxima emergencia, de la máxima urgencia, ya que el asunto a tratar es de la máxima gravedad. Como saben, ayer tuve una reunión en Madrid con la ministra de Transición Ecológica, con la ministra competente en materia de agua. Fue tan grave lo que en esa reunión se habló y lo que la ministra me transmitió, que la primera decisión que pude tomar era la de querer transmitir con pelos y señales todos los aspectos que se habían hablado en esa reunión, todo lo que se había tratado en esa reunión y todas las decisiones que se me habían transmitido, como digo, a aquellos representantes de los distintos sectores afectados por la escasez de agua y que algo tienen que decir, que algo tienen que ver en materia de agua. Por eso, lo primero que hice fue convocar a la Mesa del Agua, esta mañana hemos tenido esta reunión y les he transmitido, y este era el principal y diré único objetivo de esta reunión, el transmitirle punto por punto, coma por coma, todo lo que se habló en la reunión de la ley en el ministerio, todo lo que se dijo en el ministerio y todo lo que me transmitió la ministra en su despacho. Y les he transmitido que una vez más y ayer de forma directa pude constatar cómo el Gobierno de España tiene un plan claro, que es el de cerrar el tajo segura. Primero no nos dan agua porque hay sequía, ahora no nos dan agua porque ha llovido. La cuestión es buscar cualquier excusa, incluso una rotura falsa, para que no llegue el agua a la región de Murcia. La cuestión, el plan que yo ayer constaté personalmente, es el de un ataque frontal a una infraestructura al trasvase tajo segura que lleva cuarenta años llevando progreso, desarrollo y futuro a miles y miles y miles de familias de la región de Murcia, de Almería y de Alicante. A partir de aquí, pues a partir de aquí, el Gobierno, lo que va a hacer el Gobierno de la región de Murcia es estar, como siempre, desde el primer día, al lado de los agricultores, de los serregantes y de los empresarios, que son los que están creando empleo y oportunidades en esta región y riqueza, a su lado y a su disposición para todo. Estuve en marzo, cuando nos manifestamos en Madrid, he estado cuando me han llamado, he estado siempre para todo y me van a tener para todo. En segundo lugar, pues evidentemente, el Gobierno de la región de Murcia no se puede quedar quieto ante un ataque por parte del Gobierno de España a la esencia y al corazón de la región de Murcia y de un millón y medio de murcianos. No se puede quedar quieto ante este tablacho, nunca mejor dicho, que quieren poner al futuro de la región de Murcia. Vamos a emprender todas las acciones jurídicas, todas las acciones legales, todas las acciones administrativas. Vamos a emprender todas las acciones judiciales que estén en nuestra mano, evidentemente, para que no se perpetre este ataque al corazón de la región de Murcia. Porque somos conscientes de que en nivel tres aprobar el trasvase es discrecional, depende de la voluntad del Gobierno de España y, evidentemente, si hay un Gobierno que no cree en los trasvases, si hay un Gobierno que estima que la región de Murcia no necesita agua y que no quiere mandar agua, pues cuando tenga que tomar una decisión que depende del mismo, como es nivel tres, trasvasar o no, pues va a decidir trasvase cero como lo ha hecho. Pero sí que es cierto que, si bien esa decisión es discrecional, la motivación se basa en una mentira, y hay que decirlo de forma clara y rotunda. Miente. Se basa en unos daños que no existen y se basa también en una necesidad que sí que existe. Están engañando, están motivando sin necesidad de haber tenido que hacer una motivación, porque saben que las motivaciones hay que hacerlas en positiva cuando se decide el trasvase. Para un trasvase cero, para cerrar el trasvase durante este mes, por ejemplo, no es necesario motivarlo. Aún así, lo han motivado y han mentido, han engañado. Ni hay un grave daño que impide que este trasvase se derravice, porque en todo caso ese daño hipotético afectaría a una sola comunidad de regantes. Hay otras 79 comunidades de regantes a las que sí se podría mandar ese trasvase. Y porque no hay ninguna causa objetiva que establezca que en la región de Murcia, en Almería y en el Cante, no se necesite el agua. Por supuesto que se está necesitando. Por supuesto que necesitamos ese agua para esa planificación en la que se basan, como digo, los cultivos y los regadíos de la región de Murcia. Y porque la cuenca del Segura, a día de hoy, sigue en sequía, sigue en situación de sequía. Por lo tanto, han mentido y cuando alguien miente, y mucho más en la vida pública y en la Administración pública, debe asumir responsabilidades. Sin duda, pueden contar con toda la fuerza y la contundencia del Gobierno de la región de Murcia para que esto no se repita y, sobre todo, para impedirlo. Esto es lo que yo les quería decir. Después atendemos a las cuestiones que quieran y le doy paso al presidente de la Mesa del Agua, a José María Albarazín. Muchas gracias, presidente. Buenos días. Bueno, desde la Mesa del Agua, también desde la patronal murciana, en nuestro rechazo frontal a la decisión que de forma unilateral ha tomado el ministerio y la ministra del Gobierno actual de España, como muy bien decía el presidente, basándose en cuestiones que no coinciden absolutamente con la realidad y que, desde nuestro punto de vista, no tienen ningún sentido. La necesidad de recibir agua en Murcia no es nueva. La necesidad de recibir agua en Murcia viene ya de antaño, quizá demasiado tiempo sin prestar la atención necesaria a esta región en materia hídrica. Hemos pedido por activa y por pasiva, hemos instado, hemos planteado, hemos hecho propuestas reiteradas a lo largo de tantos años para que esa solución definitiva llegara. Sigue sin llegar y, lo que es más grave, ahora también se quiere cortar de forma definitiva el trabajo de setajo segura, de los cuales ya anticipo que somos absolutos defensores y que no vamos a empeñar o a perder ni un solo momento en el que lo declaramos como absolutamente imprescindible y necesario para esta región. Luego, existe una ley memorándum que se aprobó hace ya años y que gustaba más o gustaba menos en la que hay y es la que dicta y la que autoriza a realizar trasvases según tengamos el nivel en el estajo. En este momento, con el nivel 3, es totalmente permisible el trasvase de los hectómetros cúbicos que se venían produciendo en los últimos meses y de ahí que esta decisión de la ministra haya sido del ministerio, del Gobierno de España en definitiva, haya sido algo que la mesa del agua, insisto, con el apoyo absoluto detrás de todos los empresarios de la región, rechaza de forma frontal. Luego, también hemos hablado de conocer, queremos conocer finalmente, queremos saber quién hay detrás de todos estos informes en los que la propia ministra incluso se basa, quién pertenece a la Comisión Central de Explotación, quiénes son las personas, quiénes son las personas y quién redacta esos informes o esas sugerencias que desde el ministerio nos comunican, porque queremos conocer efectivamente la realidad de ese informe y en qué se basa, sobre todo, para poder contrarrestarlo en la medida que a nosotros nos corresponde. La discrecionalidad, en este caso, de la que ha hecho uso la ministra, pues creo que ha sido absolutamente errónea y con una desinformación absoluta de lo que pasa en esta región. Por nuestra parte, poco más que añadir. Yo le voy a dar la palabra al presidente del Scratch, que nos dará más detalles, quizá más concretos, pero sí que quiero resaltar eso, el rechazo frontal y absoluto de la mesa del agua, de todos los componentes de la mesa del agua y de la patronal. Y, sobre todo, queremos sensibilizar, queremos hacer a los murcianos, a todos los murcianos, comprender, entender también al resto de los españoles, por supuesto, sin ninguna duda, del trabajo minucioso que hay detrás de cada uno de los regantes, de los pequeños empresarios, de los agricultores que tenemos en nuestra región. Que para que luego el ama de casa, el amo de casa, la madre, el chaval, el joven, vaya a comprar al supermercado los productos tan fantásticos que producimos en esta tierra, en materia de frutas y hortalizas, fundamentalmente, evidentemente hay detrás que es un trabajo que tiene que ser reconocido y, sobre todo, en una región donde el agua, que para nosotros es absolutamente oro, bendito, se utiliza en las mejores condiciones y con el mayor, perdón, el menor gasto en este momento que se produce en cualquier parte del mundo en este instante. Por lo tanto, defender la figura de todos esos agricultores, defender la figura de los regantes y defender la figura, por supuesto, de ese empresario que ya trata de cada uno de ellos. Muchas gracias.